hoy veremos un nuevo tutorial de la página llamada insta gc una plataforma para ganar dinero 100% gratis valía prácticamente para todo el mundo retiro mínimo tan solo un dólar pagos por paypal entre otros medios y bueno página confiable que está en funcionamiento desde el año 2011 así que si te interesa más información de esta página en caso de no conocerla como siempre quédate hasta el final de este vídeo antes recuerda que si vas a por gogustian.com vas a encontrar más de 100 páginas para ganar dinero por internet y todas pagando hasta la fecha sin ningún tipo de problemas sobre todo recomiendo chequear el top 10 y te invito a unirte al grupo en telegram que puedes encontrar en el primer comentario fijado de este vídeo si gustas lógicamente y así te esperas siempre los primeros sobre nuevos vídeos nuevas páginas nuevos pagos noticias importantes si una página deja de pagar o lo que sea dicho esto comenzamos con el tutorial de insta gc y bueno el registro que es totalmente gratis y si te quieres crear una cuenta como siempre la descripción te dejo un enlace que dice registro dale clic a ese enlace y te lleva directamente al artículo está haciendo ahora en pantalla que vas a hacer acá simplemente bajar te comparto un pago para que sepas que la página lógicamente está pagando puedes retirar a partir de tan solo un dólar y uno de los pagos son prácticamente instantáneos ya y mira acá tienes el banner para crearte la cuenta simplemente dale clic al banner para ir directamente al sitio web y desde acá te creas un usuario colocas tu contraseña o mejor dicho te creas una contraseña la confirmas colocas tu dirección de correo electrónico si quieres cobrar por paypal te recomiendo que pongas la misma de tu correo de paypal y le da clic al botón verde con eso vas a comenzar ya con 10 puntitos en tu cuenta vale bueno una vez que tiene tu cuenta creada revisa tu correo electrónico para ver si te envían un mail de confirmación y ahora desde la opción login inicia sesión con tu usuario y contraseña accedemos nuevamente al botón de login y ahora ya estamos en nuestra cuenta de insta gc acá el balance lo vas a ver reflejado en puntos o monedas bueno acá como puedes ver tengo 158 punto 40 puntos 100 puntos son un dólar o sea que tengo 1.58 dólares ya y bueno como ganas puntos acá pues con todos los paneles que tienes a cambio le damos en los amores y desde acá estos son los paneles que tengo disponibles quizás de acuerdo a tu país tengas más o menos ya de eso siempre puede ser variable pero bien desde acá puedes ir realizando tareas de todo tipo por ejemplo en persona punto licienta pues vas a encontrar tareas que te ofrezca pues este panel ya vamos para que cargue un poquito mira acá te dice gana puntos gratis acá en este panel puedes hacer encuestas completar ofertas instalar aplicaciones y más simplemente acaba siguiendo los pasos te van dando información quizás algunos paneles puedan estar disponibles de momento otros no no lo sé es cosa de ir pues viendo ya inspeccionando cada panel y así pues vas entrando y la idea es que vaya realizando por las tareas que puedas vale si te aparecen encuestas pues van a estar bastante bien pagadas pero quizás te saquen en varias porque no cumple con el perfil algo que es normal pero al final siempre hay que ir insistiendo y realizando todas las tareas que tengas disponible a mano como puedes ver acá también hay más tareas que puedes hacer desde aquí red words y bueno es cosa que vuelvo a repetir de ir chequeando mira si volvemos también puedes ir filtrando por apps que son estos paneles por ejemplo el de toro es bastante interesante porque acá con lo general te piden descargar aplicaciones y aplicaciones de juego ya y luego pues también puedes ir obteniendo comisiones a medidas que aumentan niveles en esos juegos bueno si hay disponibles tareas pues te irán apareciendo luego también por acá vamos a volver tenemos survey si el que le gusta hacer encuestas mira todos estos paneles de encuestas aparecen ya tenemos este de polfish yo survey saizo bueno están todos estos en task pues te van a aparecer otros paneles acá también puedes ir viendo por ejemplo en trials y bueno todo lo que tengas a mano aprovecha luego esta plataforma ya con 100 puntos puedes retirar porque el mínimo retiro de tan solo un dólar ya como retiras pues bien vamos a ir acá donde dice reading y acá donde dice otter rewards desde acá vas a encontrar las opciones de paypal y bitcoin seguramente al principio tiene que salga la opción de bitcoin porque si mal no recuerdo para desbloquear esta opción tienes que haber retirado antes por paypal mínimo 50 dólares ya yo acá haya cobrado un montón de veces por lo tanto tengo desbloqueada esta opción y bueno si te interesa ahora por paypal lo seleccionas y desde acá lo único que haces es colocar la opción ojo mira con este mensaje dice está temporalmente deshabilitado no se preocupen que esto suele pasar ya pero seguramente no sé si sea por un problema de paypal o se queda sin fondo aunque lo dudo pero luego lo vuelven a habilitar vale así que si está unos días así pues tranquilos que seguramente lo van a volver a habilitar yo había cobrado hace poco en la página y bueno ahora aparece esa opción pero seguramente después van a volver a militar o para cobrar por paypal ya y luego acá tenemos las opciones de promoción desde acá vas a encontrar tu enlace de afiliado el banner y los referidos en caso que te interese por recomendar la página acá tenemos un concurso para los usuarios que más puntos gana y un pozo decimal ese pozo decimal es interesante porque todos los decimales que tengas en tu balance por ejemplo ahora tengo 158.40 entonces esos puntos 40 que serían 0.4 points los puedo meter a este pozo y así participar y ver si me gana alguno de los premios ya ahí le puse que sí y listo ahora tengo 158 puntos cerrados vale no está además meter esos decimales porque una de esas puede tener suerte y ganar otros puntitos extra ya pero bueno prácticamente así es como funciona la plataforma la verdad es que una página que llevo bastante tiempo trabajando y hasta la fecha pagando sin ningún tipo de problemas aunque el problema entre comillas actualmente sería ese de paypal que a veces está deshabilitado pero luego lo van a habilitar etc de todas formas si es una página que te interesa probar 100% gratis lo puedes hacer y si te interesa buscar más opciones para ganar dinero por internet puedes darte una vuelta por gogustian.com acá tienes la mejor lista de encuestas pagadas tienes el top 10 tienes páginas que pagan directo a el tien a paypal y por acá también te dejo la sección páginas para ganar dinero con más de 100 plataformas que puedes ir chequeando vale toda la información gratuita la tienes en el blog así que aprovechar todo el contenido y poco más que decir no olviden como siempre suscribirse al canal si aún no lo están y nos estamos viendo en próximos videos tutoriales un saludo y hasta la próxima adiós